Listos 64 albergues para atender a paraiseños que sufran anegamientos. Paraíso, Tabasco, a 18 de octubre del 2017. Ante las condiciones climáticas prevalecientes en las últimas 72 horas, la Unidad de Protección Civil reporta afectaciones en cuatro comunidades asentadas en torno a los ríos y lagunas de este municipio, provocando anegamientos en diversas viviendas y el aislamiento parcial de la ranchería Barra de Tupilco debido a la intromisión del mar en la carretera que une a esa comunidad con la cabecera municipal. Desde ayer martes, elementos de esta dependencia del Ayuntamiento de Paraíso, coordinados con efectivos de la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano y el Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco, hicieron recorridos por los puntos más vulnerables de la geografía municipal para verificar las condiciones en que se encuentran las comunidades susceptibles de inundaciones. Entre las localidades de la costa occidental del litoral paraisenio que más han resentido el aumento de marea y del nivel de los cuerpos de agua destacan la isla del Chipilín, el ejido guano solo y la zona de las Uniones, así como la Barra. Este miércoles por la mañana, personal la Unidad Municipal de Protección Civil visitaron la colonia Nuevo Torno Largo para conocer de manera personal la situación que prevalece en esa localidad. Posteriormente hicieron lo propio en el ejido CHILT EPS Sección Banco, la Ranchería José María Morelos, el Bellote y la Colonia Penjamo, CHILT EPS. Aunque ya han lugares en donde el agua ingresó a patios y viviendas, hasta el momento ninguna familia ha querido refugiarse en cualquiera de los 64 los albergues que el Ayuntamiento de Paraiso tiene disponibles para brindar alojamiento, alimentación y asistencia médica, en caso de que así lo requieran. Por instrucciones de las autoridades municipales, todo el personal operativo del Ayuntamiento está disponible y en alerta para brindar asistencia a las familias que necesiten el apoyo para ser trasladados a los albergues y poner a salvaguarda sus bienes y propiedades. Cabe señalar que las autoridades de protección civil activaron la bandera roja en las playas paraiseñas, es decir, que está prohibido introducirse al mar para pescar o bañarse, ante el grave riesgo que conlleva el alto oleaje que se está presentando.